Hola que tal mi gente, por aquí Cheneco trayéndote otro video más y con una invitada especial, la Uggis Ya pronto la van a conocer, saluda Uggis para que la gente te conozca Pero hay que diga hola Claro Este video me lo mandó Jaime Navarro de Perú Y me dijo que reaccionara a este video que se llama El producto peruano que domina el mercado boliviano Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Vamos allá mi gente Los bolivianos han demostrado una clara preferencia por las papas peruanas Convirtiendo a Bolivia en el principal destino de las exportaciones de papas procedentes de Perú En el primer trimestre del año, Bolivia adquirió más de la mitad de los despachos de papas peruanas Lo que representa un importante mercado para los agricultores peruanos Según datos proporcionados por la Asociación de Exportadores Las exportaciones de papas peruanas en el primer trimestre Ascendieron a un total de 542.614 dólares Mostrando una ligera disminución del 0.1% En comparación con el mismo periodo del año anterior Sin embargo, a pesar de esta pequeña caída Bolivia se mantuvo como el principal receptor de las papas peruanas Generando un importante flujo comercial entre ambos países Los despachos de papas peruanas hacia Bolivia Por lo que yo estoy viendo, Ugi, hay una variedad enorme de papas en tu país Sí, hay un promedio de más de 4.000 variedades de papas Y se consume, obviamente el peruano come bien Entonces siempre, 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 siempre se consume papas ¿Cuál es la papa que tú dices que es más sabrosa de tu país? Para mí, la papa amarilla Ok Sobre todo cuando la comes frita O sea, el puré de papa amarilla sale un puré cremoso También con la guairo Pero a mí me gusta la papa amarilla Ok Yo tengo una pregunta Dime, dime Dime por lo menos tres variedades de papas que te sepas Bárbaro, yo no me las sé, de verdad Pero tres, aunque sea No, no me sé ninguna No me sé ninguna La papa amarilla La papa guayca Guairo La papa guayno Guairo Gua... La papa guairo Y... ¿Qué más? Eh... Papa yungay Papa blanca Canchán Que es otra Que es como la cascarita es como roja Hay un montón Es que hay tanta papa Que a uno ni se graba los nombres Se realizaron en diferentes presentaciones Destacándose las papas en hojuelas Al hilo y secas Que alcanzaron un valor de 247 mil 752 dólares Otros mercados que también demandaron las papas peruanas fueron Chile Con 127 mil 264 dólares Y Estados Unidos Con 24 mil 439 dólares Estos datos demuestran la diversificación de destinos de exportación de las papas peruanas Ampliando el alcance geográfico de este producto Es importante resaltar que la papa fresca o congelada También tuvo presencia en el mercado boliviano Siendo exportada en menor medida en comparación con las papas procesadas Los bolivianos Eh... Están adquiriendo estos productos así de Perú O sea, le está encantando Por ejemplo, siempre ha sido sabido que Perú se caracterizaba por exportar papas ¿No? Porque tiene un montón de variedades Porque son muchas texturas Ahora, yo, en mi ignorancia Pensaba que las papas, o sea, se exportaban Pero no estaban procesadas Yo pensaba que, o sea Obviamente tenían que llevar algún tipo de algo que las haga durar Para poder llegar Ahora, me imagino Que algo bueno de que sea con Bolivia Es el transporte Porque hay una forma Es una forma Cercana Porque Bolivia está acá al costado O sea, que por carretera fácilmente llegan Tan cerquita Claro, porque tú llegas a Puno Perdón, a Puno, a Puerto Maldonado Y de Puerto Maldonado Está ahí nomás Bolivia Bolivia lideró las importaciones de papas frescas o congeladas Seguido por Chile, Italia, Aruba y Estados Unidos Estos envíos principalmente se realizaron por vía terrestre Aprovechando la cercanía geográfica entre los países Es interesante destacar que la mayoría de las papas peruanas exportadas Contenían valor agregado Representando el 81% del total de los envíos Estas papas se presentaron en forma de hojuelas y al hilo Siendo productos procesados y listos para su consumo El restante 19% de las exportaciones Correspondió a papas frescas y refrigeradas Como las variedades guairo y amarilla Este enfoque en la diversificación de las presentaciones de las papas peruanas Y la generación de valor agregado Ha sido un factor determinante en la expansión de su presencia en el mercado internacional Los agricultores peruanos Han sabido aprovechar la demanda de productos procesados Ofreciendo opciones atractivas Y de calidad para los consumidores bolivianos Y de otros países El papel de Bolivia como principal destino De las exportaciones de papas peruanas No solo es beneficioso para los agricultores peruanos Sino también para la economía boliviana La demanda constante de papas peruanas Ok, una vez Ahora que estamos viendo eso de la papa Yo vi que Sat Efron, ese actor Se volvió loco con las papas peruanas Incluso creo que en el documental salía algo Como que aquí O en alguna parte Había un sitio Donde tenían como que las semillitas de las papas guardadas Claro Por si acaso hay el fin del mundo Sacaban sus semillitas Que eso quiere decir Que la papa peruana Es algo que se consume bastante en tu país Y a la gente le encanta Mira, cuando tú vas a Lo que pasa es que Cuando uno va de aquí a Ponte Yo lo he comido más en la sierra Cuando en algún momento he ido a Cusco o a Huaraz Por ejemplo, ellos comen mucho Como que acompañan sus comidas con papa O sea, te dan, por ejemplo Pachamanca Por darte un ejemplo Que hacen la pachamanca a la olla O ellos mismos que la hacen en la misma tierra Y la acompañan con papa Y obviamente si lo comparas con cómo uno come Es mucho más nutritivo comerte una papa zancochada Que meterte tu kilo de arroz bien aceitoso Claro, definitivamente la papa tiene más nutriente, ¿no? Mucho más Impulsa el comercio bilateral Generando empleo Y contribuyendo al desarrollo de ambos países La preferencia de los bolivianos por las papas peruanas Es evidente en las cifras de exportación Bolivia no solo lidera en términos de volumen de importaciones Sino que también demuestra un gusto por la variedad Y la calidad de las papas peruanas Esta preferencia se debe, en parte, a la rica tradición culinaria boliviana Que incorpora las papas en una amplia variedad de platos Las papas peruanas se consideran especialmente sabrosas y versátiles Lo que las convierte en un ingrediente esencial en la cocina boliviana Desde las tradicionales papas fritas Hasta los deliciosos platos de papa rellena La gastronomía boliviana se enriquece con la presencia de las papas peruanas Además, las papas peruanas son valoradas por su calidad y características únicas Los suelos andinos, combinados con el clima adecuado y las técnicas de cultivo tradicionales Contribuyen a la producción de papas de alta calidad en Perú Estas papas se distinguen por su textura cremosa, sabor distintivo Y variedades únicas que no se encuentran fácilmente en otros países La relación comercial entre Perú y Bolivia en el sector de las papas No solo beneficia a los agricultores peruanos Sino también a los consumidores bolivianos Al tener acceso a una amplia variedad de papas peruanas Los bolivianos pueden disfrutar de una selección diversa Y de alta calidad que enriquece su experiencia culinaria Bueno, y tu opinión final sobre eso, sobre las papas Vemos que Bolivia le agrada bastante la papa peruana Y es algo bueno Porque la papa peruana, como yo dije al principio Es muy buena, muy rica Y hay muchas variedades La están consumiendo bastante Hay algo que hacen con la papa también Que ya no estoy segura si es que la deshidratan o la ponen a fermentar Pero forman una especie como de papita enana Es como que si pusieran la papa No sé por eso si el proceso se llama No sé si es deshidratar o fermentar en el sol En el que como que la papa se seca Y se hace versión chiquita Y luego la cocinan igual Pero la llaman como chuño, si no me equivoco Ah, pero yo tengo que probar eso Yo la he comido porque Y sabe muy rico Hay muchas personas a las que de repente no les gusta el sabor Porque varía Claro Pero a mí me gustó Entonces es otra forma también de las que ellos hacen la papa Ahora, si me preguntas ¿Cuál es la papa que agarran para deshidratar o fermentar y volverla chuño? No tengo idea Y para finalizar con el tema de que a ellos les guste consumir la papa de este país Para nosotros es perfecto Porque para todos los empresarios agrarios Y para nosotros como país ayuda bastante Y sobre todo pienso que nos ayuda en el tema De que Bolivia es un país cercano Entonces es mucho más fácil trasladar la mercadería Y que dure también más Está al costadito Como te digo, el ingreso fronterizo terrestre Está al costo de Puerto Maldonado O sea que todo prácticamente llega súper fresco Por decirlo así Porque está cerca O por lo menos tiene mayor durabilidad Pues no, cuando ellos lo reciben Ya tiene un mayor No sé, pues una mayor trayectoria de vida Cuando ellos ya lo tienen Exactamente Bueno señores Este, hasta aquí el video Dejen su like Recuerden que la Uggis Va a estar en los videos Detrás de cámara Pero cuando ella salga de par de cosas Que tiene que hacer A ella la vamos a presentar formalmente En el canal Recuerden suscribirse Dejen su like Y felicidades para Bolivia De parte de mi esposa Que es peruana Así que ya tú chau